Es un disco de 2.5 pulgadas SATA 3. Los tiempos de encendido del sistema operativo y de los programas se vuelven en promedio 5 veces más cortos. Tu laptop se vuelve al menos 5 veces más rápida. Cambiar un disco mecánico por un SSD es mucho más barato y mejor opción que incrementar la memoria RAM, la cual no mejora mucho el rendimiento global en comparación con el SSD. Vas a necesitar una carcasa de este tipo para poder respaldar tus datos o incluso clonar el disco de la laptop. Hay un link en la descripción del video de este producto. Puedes mejorar el rendimiento de una vieja laptop con un disco SSD de este tipo. Aquí dentro va el disco de 2.5 pulgadas. Puedes usar tanto un disco mecánico como un SSD. Algunas laptops más nuevas no usan discos SATA 3, sino M.2 o NVMe. Cuando conectes el cable a la computadora puedes comprobar la conexión con el LED azul. Debes crear una USB boteable. En la página de Microsoft te indican cómo hacer esto paso a paso. Si decides instalar un sistema operativo nuevo o necesitarás una USB de al menos 8 GB de capacidad, puedes descargar el Windows de manera gratuita desde la página oficial de Microsoft. Después lo puedes validar. Antes de intentar sacar el disco duro de la laptop, asegúrate de desconectarla y extraer la batería. Esto por seguridad. Con un desarmador Philips adecuado, extrae los tornillos que suquetan la tapa. El proceso puede variar según el tipo de laptop, sin embargo, será muy similar. La tapa que contiene el disco duro suele tener dibujados unos discos sobre ella. Retira todos los tornillos necesarios antes de intentar retirar por completo el disco. Los dispositivos electrónicos como estos son sensibles a la electricidad estática. Asegúrate de no estar sobre una alfombra y toca la punta del desarmador antes de comenzar para descargar tu cuerpo de una posible e indeseable carga estática. Este disco duro tiene una cubierta metálica y unos adaptadores metálicos que lo mantienen en su lugar. La cubierta no es necesaria para instalar el nuevo SSD, sin embargo, los adaptadores metálicos sí lo son. Esto dependerá de cómo viene empotrado el disco duro de tu laptop. Observa con cuidado. Aquí está el SSD y puedes observar cómo será instalado. Una vez instalado el SSD, en este caso se hará una instalación nueva de Windows con una USB boteable con Windows 10. Previamente ya se creó la USB boteable. Conectas la USB desde la BIOS del sistema, puedes configurar que se ejecute la USB en primer lugar. Y lo que ves a continuación es la instalación de Windows 10. Ahora Windows comienza a configurarse como si fuese nuevo. El sistema te llevará de la mano en cada paso. Esta actualización de disco duro SSD mejorará notablemente el tiempo de inicio de Windows, la ejecución de programas y juegos, la transferencia de archivos y en general la experiencia de usuario que tengas con la laptop. Esta actualización se dice que literalmente revive laptops. Los SSD tienen un precio bastante económico. Es una buena opción si tu presupuesto es apretado. Nos vemos en un próximo video. Hasta entonces, cambio y fuera.